Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Les saludo desde la tienda CVS, esperando que se encuentren muy bien en este día. Me encuentro en el pasillo de detergentes y vamos a ver qué promociones hay por aquí. Está la promoción de Gasta20 en selectos productos de la marca TAI o TAUNI, pero también puedes encontrar algunos productos en liquidación. Checa en tu tienda, mira, por aquí algunos tienen el 30%, otros hasta el 80%, otros hasta el 60%. Checa en tu tienda para ver si encuentras, si tienes la suerte, como yo, yo he encontrado este detergente Gain de 50 onzas. Lo tienen con un 80% de descuento. Y por supuesto es el último, me lo llevaré, cuesta 1.69 para, pero aparte encuentras un cupón digital de un dólar haciéndote este producto Gain solo por 69 centavitos. Me lo llevo, también encontrarás algunos productos de persil y por ahí hay un cupón, entonces por ahí checa a ver que si te los llevas o no. Me voy a llevar esta promoción de Gasta20, recibe 5 dólares en ex. Para este producto tenemos un cupón digital de 3 dólares. Este lo tiene la tienda a 13.49. Voy a adicionar unas perlitas con valor de 6.99. Y bueno, en este caso para las perlitas no tengo cupón, pero bueno, así será mi compra. También encontrarás esta promoción para los jabones de la marca Jarle. Dice, comprador, recibe 4 dólares en extra bucks. Para este no tengo ningún cupón, pero se me hace que es una buena opción para llevártelos el día de hoy. Están a 3.19. Comprador, recibe 4 dólares en extra bucks. Si tienes algún cupón de la tienda, puedes realizarla junto con otras compras y ahorrarte mucho más. También, por supuesto, encontrarás esta promoción de los productos Cover Group. Comprador, recibe 4 dólares en extra bucks. Lo mejor de esto es que tenemos un cupón de la tienda de 3 dólares para productos Cover Group. Por supuesto, llevaré los más económicos, llevaré dos productos, presentaré dos cupones de papel de 3 dólares cada uno. Y si tienes algún cupón de la tienda, un 10 en 70, 10 en 60, pues combinarlo con otras promociones y te va a ir muy bien en esta compra. Los productos Eucerin entran en la promoción, gasta 20, recibe 10 dólares en extra bucks. Y en este caso, no voy a realizar esta compra porque no encontré el tamaño que yo necesitaba para hacer mi compra. Tal vez en la semana regrese para hacer esta promoción. Y vamos por el siguiente producto, serían los productos L'Oreal. Comprador, comprador, recibe 2 dólares en extra bucks. Para esto tenemos un buenísimo cupón de 4 dólares en la compra de 2. Entonces, vamos a llevar dos productos L'Oreal y vamos a ahorrar 4 dólares con el cupón y recibir 2 dólares por esta promoción. Siguiente compra que podrías realizar sean los productos, las galletitas de la marca Navisco de 13 onzas. Entran en la promoción, compra 2 y recibe 2 dólares de extra bucks. Más aparte, están en una promoción en especial de 2 por 8 y bueno, esa sería otra promoción que sí llevaré el día de hoy. Vamos a la caja registradora a ver cómo me sale esta comprita. Al final te dejo saber. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal. Les saluda a Esmeralda trayéndoles algunos de los especiales que realicé el día de hoy en la tienda. Cabe mencionar que estos especiales estarán por dos semanas. Las compras de CVS de estas empezando el día de ayer van a ser por dos semanas. Solo hubo una semana que fue la del día de San Valentín por motivo especial una semana. Pero ahora volvemos a las dos semanas. Si no los haces hoy, puedes tener hasta la siguiente semana para realizarlos. Déjenme les platico. Yo iba a hacer una compra de gasta 70 ya que tenía el cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 70. Iba a traer algunos otros especiales y mi cupón de 10 en 70 no funcionó, no funcionó y no funcionó. Y entonces decidí cancelar esa transacción y solo me traje los productos que realmente quería traerme. Ok, yo iba a hacer una compra más grande solo porque tenía el cupón de 10 en 70, pero al no tenerlo, al no funcionarme ese cupón, entonces solo me traigo lo esencial. Me encontré, tuve la suerte de agarrar un detergente Gain. Este es el de 50 onzas. Me lo encontré a un dólar con 68. Pueden creer, un dólar con 68. Chequen en su tienda si tienen liquidación, chequen, chequen, chequen porque algunos productos los están poniendo en esta temporada con un descuentazo. Y lo mejor de todo es que en este caso no te van a dar extra porque está en liquidación, pero en este caso yo tenía un cupón digital de un dólar para este producto quedándome así por 68 centavitos. Me lo llevo, se viene conmigo. Era el último que quedaba y está un poquito hasta con polvito. Por eso yo creo que lo están dando en liquidación o no sé, pero uno con 68 con cupón digital de un dólar. Luego de ahí me traje esta promoción de compra dos recibe cuatro dólares en extra bucks. Estos son unos jaboncitos de barra de avena con almendra. Me imagino que es un producto bueno porque es almendra y de esta marca, de la marca Jarley. Ok, entonces esto los tiene la tienda a tres dólares con 19. Al comprar dos te van a dar cuatro dólares en extra bucks. Entonces estos te van saliendo como alrededor de un dólar cada paquetito con dos. A mí se me hace que es un buen precio. Yo lo iba a hacer en mi compra de gasta 70, pero bueno, me lo quise traer el día de hoy porque se me hace que, bueno, jabón de barra pocas veces lo conseguimos a bajo costo y aparte quiero tratar ese producto. Luego de ahí me traje los L'Oreal Elvis. Recuerden que para estos está un cupón de cuatro dólares en la compra de dos, un cupón digital. Están a dos por nueve con el cupón digital de cuatro dólares en la compra de dos. Baja a ese total. Y luego de ahí nos está dando la tienda dos dólares de extra bucks por hacer la compra de los L'Oreal. Quedándote así dos productos por tres dólares. Nada mal, nada mal. Me los quise traer. Es uno de mis productos favoritos. Por supuesto, me traje la de los Covergirl. Los Covergirl eran, compra dos o están, compra dos, recibe cuatro dólares en extra bucks. Y lo mejor de todo es que tenemos cupón. Si todavía tienes cupón de la tienda, ese es de tres o cuatro dólares, no recuerdo. Ese cupón de la tienda es de tres dólares. Y si todavía tienes los cupones manufacturados de tres dólares, esto te va a quedar hasta con ganancia de dinero. Ok, si tú presentas dos cupones de papel de tres dólares, cupones manufacturados, más el cupón de tres dólares de la tienda, serían nueve dólares en cupones. Estos salen a cinco con diecinueve cada uno. Por los dos serían diez con treinta y ocho. Y le quitas nueve dólares, quedándote así a pagar dos dólares con treinta y ocho. Y a cambio recibes un extra bucks de cuatro dólares. Ok, cuatro dólares por los Covergirl. Y luego me traje las galletitas. Estas están a dos por nueve, dos por nueve creo que son, dos por ocho. Y cuando compras dos recibes dos dólares en extra bucks. Entonces me las quise traer pues porque es algo básico. Ya estaba yo ahí, tenías unos extra bucks que rolara esta compra. Y bueno, me las quise traer. Te enseño mi recibo. Está súper chiquita esta compra. Recuerda que no me funcionó ni diez en setenta. O sea, iba a adicionar también el de gasta veinte y recibe cinco dólares en extra bucks. En selectos productos Thai y algunos otros como las perlitas. Entonces no me funcionó el cupón. Decidí cancelar esa transacción. Pero si tú la quieres, gasta veinte, recibe cinco dólares en extra bucks. E iba en busca de los productos Eucerin. Gasta veinte, recibe diez. Y pensaba agarrar los tamaños pequeñitos de seis onzas. Y para esos tenía yo cupones de tres dólares para cada uno. No los encontré. Y también iba a comprar o tenía en mente hacer la compra de las glucerna, de las barritas. Glucerna, compra tres, recibe diez dólares en extra bucks. Solo había una. No pude realizar la compra. Y bueno, ¿qué sucede? Que solo me traje lo que necesitaba. ¿Ok? Entonces, ahí está mi recibito de compra. Lo pagué por separado. Los jabones lo pagué en otra cuenta. Y bueno, ahí está. Ahí están. Algunos extra bucks que rolé. Los cupones. Ahí está el cupón del gain. Y por ahí está a unos sesenta y ocho. Y mi total a pagar cuatro con siete más impuesto. Y yo feliz con mi compra. Pequeña, pero buena. Entonces, me despido. Espero que les guste. Espero que ustedes puedan aprovechar algunos de los especiales que estarán en CVS. Recuerda que son de dos semanas. Y bueno, date tu vuelta en los productos de liquidación. Tal vez puedas encontrar productos como yo. Productos de liquidación. Me despido. Que tengas bonita tarde. Feliz inicio de semana. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.